Hola, hola mis amigos y hermanos en la fe, Dios les bendiga en abundancia, como siempre quiero dar gracias a nuestro creador, nuestro señor Jesucristo, que nos permite siempre un día más, un día más para cambiar, un día más para ser mejores personas, un día más para reconciliarnos con nosotros mismos, y un día más para seguir educándonos en la fe y ser personas diferentes, y por qué no, un día más y una semana más para estar con todos ustedes que nos dan ese apoyo desde aquí, desde esta plataforma, Televida, el Canal Católico de la Familia, y desde este espacio de Miradas de Fe, padre. ¿Qué tal Jackie? ¿Cómo es usted? Como yo toda la semana, ¿todo bien? Bien, gracias al señor. Muy bien, contento también de estar nuevamente con cada una de las personas que nos siguen a través de estos medios, y recordarles que estamos celebrando justamente el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Así es. Así que vamos a continuar con los programas sobre los evangelios, los cuatro evangelios, pero también quería yo enviar un saludo a todas las personas que nos siguen, sobre todo de la parroquia Santa Lucía Mártir, de la cual yo soy párroco, y de todas las parroquias que de una u otra manera siempre están apoyándonos. También aquellas personas que nos siguen a través de Inmaculada TV en Atlanta, y todas las personas que también oran por nosotros para que este programa pueda salir al aire y llevar un contenido de fe a cada uno de los hogares. Así es. En días pasados me encontré con una persona, precisamente aquí en el canal, y ella dice que no quita la programación y sobre todo nuestro programa. Ella siempre lo ve, le manda un saludo, lo quiere mucho. Gracias. Yo no sé por qué lo quiere mucho usted, padre. Gracias, gracias. Ustedes lo ven así, pero me ven atacando. María Alfonseca, gracias. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, María. Ella no está viendo. Dios te bendiga. Y qué lindo don tienes. Dios te bendiga que lo sigas cultivando. Y así como dice el padre, a todas las personas que nos siguen, pues Dios les bendiga. Y ese fan club que él tiene tan hermoso en Santa Lucía, le dure mucho. Dios le bendiga a todos ustedes. Gracias por mantener la sintonía con todos nosotros. Pues, como decía el padre, y antes de seguir, ¿verdad? Ya él me iba a decir la bendición y un recuento de todo lo que se habló en la semana pasada. Muy bien. Vamos a poner nuestro programa en manos del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este tiempo que nos regalas. Por darnos cada día la oportunidad de tener un encuentro contigo a través de la palabra. Que la palabra se haga carne en nuestras vidas. Te pedimos también que este programa sea para provecho de cada una de las personas que nos siguen. Y que seas tú que pongas las palabras justas en nuestros labios. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, Yaqui. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca del Evangelio según San Marcos. Así. Recuerden que estamos viendo los Evangelios. Decíamos que los Evangelios tienen un parentesco, los primeros tres, que se llaman los Evangelios sinópticos. Son muy parecidos. Sin embargo, el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan, es un poco distinto porque tiene un trasfondo teológico mucho más fuerte y más elaborado. Pues en el Evangelio de San Juan, pues en el Evangelio de San Juan, es un evangelio que resalta mucho la acción de Jesús, más que los grandes discursos. Jesús que hace curaciones, que hace grandes milagros, que es un evangelio que también se dice que posiblemente sea el primero de los cuatro que se escribieron, el Evangelio de San Marcos. San Marcos. También podemos decir que en cuanto a San Marcos, se le representa a Marcos con una figura. Decíamos que los cuatro evangelistas se representan por cuatro figuras. Las figuras que serían la figura del hombre o el ángel, porque como tiene alas, esa figura de hombre es la de Mateo. ¿Por qué? Porque comienza con la genealogía de Jesús. Tenemos a San Marcos representado por el león, porque comienza el Evangelio en el desierto de Judea. Y la tribu de Judá está representada por el león, el león de Judá. Y el Evangelio que vamos a tocar hoy en día es el Evangelio de Lucas, que está representado por el toro. ¿Por qué? Porque el toro o el novillo era uno de los animales que se hacía sacrificar en el templo. Y el Evangelio de San Lucas comienza justamente en el templo donde el sacerdote Zacarías va a oficiar en su turno. Y el Evangelio de San Juan, que lo veremos también, Dios mediante, la próxima semana, sería el Evangelio que está representado por el águila. ¿Por qué? Porque es un Evangelio de un trasfondo teológico muy profundo. Y como el águila, desde un alto vuelo puede divisar lo que hay en la tierra, aunque sea un animal pequeño, así también es San Juan. Y también dicen que es como la mirada de Dios, que desde lo alto, desde el cielo nos ve tal cual somos. Entonces, el Evangelio de hoy que nos corresponde, nos vamos a dedicar a San Lucas. A San Lucas, que hay un paralelismo entre San Lucas y San Juan. Y también habla de la genealogía del Señor. Yo me di mi clasecita también, padre. Hay que venir estudiado aquí, señores. Hay una diferencia de genealogía que uno la toma desde Adán, desde el principio, digamos, pone Adán, hijo de Dios. Así es. Y otra la toma desde Adán. En el Evangelio que tocábamos de Mateo, la toma desde Adán, sin embargo, San Lucas la toma desde el origen. Desde el origen. Que es desde Adán. Entonces, ¿quién era este personaje? Muchos de nosotros pensamos, bueno, todos los evangelistas anduvieron con Jesús. Ya veíamos en la semana pasada que no, que tanto San Marcos como San Lucas no fueron discípulos del Señor, sino que fueron discípulos de uno de los discípulos. En el caso de Marcos, fue discípulo de Pedro. Y en el caso de Lucas, fue discípulo de San Pablo Apóstol. Entonces, San Lucas no anduvo directamente con Jesús, sino que acompañó al apóstol San Pablo en sus viajes. Fue su colaborador, también lo menciona como su médico, su médico querido. También, padre, perdón. Se dice que quizás fue el que mayor contactó o habla un poquito más de la Virgen. Sí. Entonces, el evangelio de San Lucas, tenemos ya varios detalles. Primero, el personaje. ¿Quién era Lucas? Lucas era, se sabe por el mismo San Pablo, era de profesión, era médico. Médico. Lucas era de los evangelistas el que tenía, digamos, mayor conocimiento, por decir ahora una palabra, de las letras. O sea, era un hombre muy versado de ciencia. Y San Lucas no era judío, era griego, era de origen griego. De hecho, se dice que San Lucas perteneció a la comunidad de Antioquía. Antioquía es el lugar donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les llama cristianos en Antioquía. Entonces, San Lucas hace su relato del evangelio y es muy bonito. Lo vamos a leer el prólogo, cómo comienza San Lucas relatando. De todas las cosas que él ha visto y que ha ido recopilando, que ha escuchado y la pone en orden. Él le habla al ilustre Teófilo. Teófilo. Entonces, ¿quién es Teófilo? Esa es otra cosa de San Lucas. Teófilo, muchos dicen era un cristiano. Otros dicen, no, era un pagano que estaba recién llegando a la conversión. Y otros dicen que Teófilo realmente es toda la comunidad cristiana. Ok. Entonces, no hay, digamos, a ciencia cierta que sea un personaje este Teófilo porque la palabra Teófilo significa amigo de Dios o amado de Dios. O sea, que puede ser así como dicen que fue a la comunidad, dirigido a la comunidad. Entonces, muchos dicen, no, fue un personaje en específico, sea cristiano o sea pagano. Otros dicen, no, es más bien a toda la comunidad. Entonces, San Lucas, como tú decías hace un momento, es el evangelista que más habla acerca de la Virgen María. Así es. Y no solamente habla acerca de la Virgen María, sino que habla acerca de las mujeres. Muchos dicen que es el evangelio de las mujeres porque es el que más dedica, digamos, su evangelio a las mujeres. Y a ver también, digamos, la parte importante de las mujeres porque recuerda que para la cultura de la época, la mujer estaba como un segundo plano. Así es. De hecho, no podía la mujer ser discípula. Imagínate que el maestro, el señor, tenga discípula, era mal visto. Porque los maestros no tenían discípulas, sino discípulos, varones. Entonces, el evangelio de San Lucas resalta la figura de la mujer. Porque la mujer acompañó siempre esta misión de Cristo. No directamente como los apóstoles, pero sí apoyaban con sus bienes, apoyaban también en el servicio. Muchas fueron también discípulas en el sentido de que le escuchaban y le seguían. Y evangelizaron también. Y evangelizaron. De hecho, la primera que da la noticia de la resurrección es una mujer. Es una mujer. Que fue María Magdalena. Y no por chismosa, como usted dijo una vez. Ya. Entonces, decíamos de San Lucas, tenemos varias cosas. El personaje era una persona de origen griego, de profesión médico. Médico. Es el evangelista que más habla acerca de la Virgen María y de las mujeres en general. El que más estudió. Es el que tiene, digamos, mayor preparación académica. Discípulo del apóstol San Pablo. San Lucas también se le considera, como según la tradición, se le considera que fue pintor. De hecho, es el patrón de los pintores. Muchos dicen que él dibujó o pintó algunos cuadros de la Virgen María. Y entre ellos, el más famoso, que conocemos nosotros en la iglesia, digamos, occidental, es el cuadro que se llama Salus Popolis Romani. Que es una imagen de la Virgen María que se venera mucho en la ciudad de Roma. Ok. Entonces. ¿No se recuerda cómo está la imagen, la postura de la...? La representación de la Virgen no la tengo así bien clara. La vamos a buscar. Realmente, sí, la vamos a buscar. Recuerdo que el Papa hace unos días regaló esta imagen a una casa de acogida para los enfermos, para los emigrantes y demás. Como también esta forma de decir, aquí está la madre, que acoge a todos. Lo importante de todo esto, y según el relato, es que él era muy mariano también. Sí, por eso su evangelio habla tanto acerca de la Virgen María. De hecho, el evangelio de San Marcos es el evangelio que más habla acerca de la infancia de Jesús. Si nosotros vemos, por ejemplo, está el nacimiento de Jesús, y de ahí, por ejemplo, el evangelio de Mateo, ya va saltando las cosas más importantes de la vida de Cristo, ya, digamos, la vida activa, pública. Sin embargo, en el evangelio de San Lucas, además de relatar a Cristo como niño, que nació en Belén, el tema de los reyes magos, la huida de Egipto y demás, Lucas nos presenta a Cristo que es llevado por María y José al templo. Al templo. La presentación en el templo, donde están Simeón y la profetisa Ana. Lucas también es que nos narra cuando Cristo se pierde y le encuentran en el templo con los maestros y los doctores de la ley cuando tenía 12 años. Entonces, corrección, es Lucas el que habla más sobre la niñez. Es Lucas. Te dijo Marcos ahorita. Ah, perdón, si le dije Marcos. Entonces, el evangelio de Lucas nos presenta todos estos relatos acerca de la infancia del niño Jesús. También podemos ver en el evangelio de San Marcos cómo él trata mucho acerca de la persona de los pobres. También se le llama, yo decía hace un momento, se le llama el evangelio de las mujeres, pero también se le puede llamar el evangelio de los pobres, que lo vamos a ver ya más adelante después de esta pausa. Sí, después de la pausa, ustedes no se muevan y atención, ¿verdad? Vayan tomando nota de todo lo que aquí se está tratando. Que el programa, como siempre, es muy interesante. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio, Miradas de Fe. Seguimos con nuestro tema central. Estamos hablando del personaje de San Lucas, ya de forma, ¿verdad?, profunda. Eso. Entonces, estamos, como tú decías, hablando del personaje. Ahora vamos a hablar más a fondo del evangelio que él escribió. Así es. Recordarles que San Lucas no solamente escribió el evangelio, sino que también escribió el libro de los hechos de los apóstoles. Por eso, es el evangelista del cual tenemos más noticias, más datos, acerca de que sea realmente el autor de este evangelio, porque él mismo es el que hace la presentación. Entonces, tenemos el evangelio, que es el tercer evangelio, en el orden que está en la Biblia, y también el libro de los hechos de los apóstoles, que es el libro que, digamos, da continuidad a lo que fue el evangelio. Recuerden que después de Cristo ascender al cielo, él hace la promesa del Espíritu Santo, y todo eso es lo que pasa después del envío del Espíritu Santo, se ve en el libro de los hechos de los apóstoles. O sea, la iglesia naciente, todo lo que ha pasado en la vida de los apóstoles. Eso lo narra el apóstol San Lucas. Te iba a hablar un poco del prólogo ahora. El prólogo. El prólogo. Entonces, vamos a entrar de lleno ya en el evangelio. Vamos a leer un poquito el prólogo, que es muy bonito, al igual que el de San Juan, también me encanta. Entonces, dice San Lucas en el prólogo, dice, capítulo 1, desde el versículo primero, dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace San Lucas? Lo que hablábamos hace un momento, en esta introducción que hace el evangelio, él está escribiendo, como decíamos, a Teófilo, que puede ser un personaje específico o puede ser la comunidad cristiana. Entonces, él dice, ¿yo qué te voy a decir? Te voy a narrar todo lo que yo he escuchado de viva voz. ¿Por qué? Porque él, recuerden que anduvo con el apóstol San Pablo, también estuvo conexión con Pedro, con los otros apóstoles quizá también en estos viajes, en todas esas situaciones que se presentaban, y escuchaba hablar de los acontecimientos que pasaron. Les recuerdo que ya en otra ocasión hemos hablado de que el evangelio en principio fue oral, y luego se puso por escrito. Entonces, toda esa tradición oral se fue recogiendo y poniendo por escrito, y San Lucas lo que hace es que va recogiendo de toda esa tradición, y él dice, de viva voz de los que fueron testigos oculares, o sea, los apóstoles que vivieron con Cristo y estuvieron en estos acontecimientos, y servidores de la palabra, o sea, que ellos recibieron y también evangelizaron. Entonces, ahora yo te voy a poner por orden las cosas como yo las he escuchado de aquellos testigos. Y entonces, ¿para qué? Para que esta fe que has recibido, tú tengas solidez en ella. O sea, no es un cuento chino, no es un invento de uno o de otro, sino que son cosas que realmente han acontecido, y yo lo voy a poner en orden. Y ese teófilo somos nosotros también. Exactamente. Hoy en día. Ese teófilo somos toda la comunidad cristiana, porque hacia nosotros va dirigido el evangelio. Y qué bueno que, perdón que le interrumpa, que en su prólogo él hace esa introducción. O sea, no es algo fantasma, no es que yo me... o una inspiración, y no es que esté mal. Él sí fue inspirado en cómo ordenar ese relato. Pero también el tener un testigo ocular que te esté narrando todo lo que pasó, eso es maravilloso. Exacto. A diferencia de otros libros que pueden decir, no, ese pasaje se hizo conforme al criterio del escritor para que la otra persona pueda entender. O sea, qué lindo. Exacto. Exacto. Entonces, él continúa, entonces, el evangelio acerca del origen de Jesucristo. Pero para hablar del origen de Jesucristo, él comienza con el precursor, que es San Juan Bautista. O sea, él no va directamente al nacimiento de Cristo. Eso pude notar, que empieza totalmente diferente. Y yo, ven acá, qué raro que no empezó desde Belén. Exactamente. Entonces, él va a hablar acerca de Juan el Bautista, que es el que va a preparar el camino al Mesías. Y de todo lo que transcurrió con Zacarías. Exactamente. Entonces, él aquí habla acerca de esta aparición del ángel a Zacarías en el templo. Vamos a leer un poquito. En el capítulo primero estamos, versículo quinto en adelante. Dice, Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Arón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. El Señor estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llama la atención, Padre, algo. Con el poder de Elías. Lo que quiere decir ese relato es, de la misma forma como Elías fue... Un gran profeta. Un gran profeta. O sea, con ese mismo ímpetu. Exacto. A eso que se refiere, ¿verdad? Porque el poder viene del Señor. Exactamente. Dice Jesucristo, cuando le están, digamos, preguntando, le están poniendo entre la espada y la pared, él dice, cuando le echan en cara de que él no puede ser el Mesías, porque el Mesías tenía que ser perseguido por Elías profeta, porque se pensaba que Elías iba a volver a vivir para entonces preparar el camino al Mesías. Entonces, él dice, ese Elías de que ustedes hablan, de que esperan, es Juan, al que ustedes mataron, al que ustedes maltrataron y no quisieron escucharle. Entonces, ese poder de Elías y espíritu de Elías, recuerden que cuando Elías se ha arrebatado al cielo, dice que Eliseo se quedó con una parte del espíritu de Elías. Pero significa eso, no que era el mismo Elías, sino este espíritu, este poder, este ímpetu que tenía este profeta para hacer grandes señales también, porque no solamente era profecía, sino que también obró grandes signos y milagros. Entonces, Juan iba a venir con este espíritu y poder de Elías. Entonces, hay un detalle acá, para no leer todo el texto, que Zacarías era un hombre estéril y viejo. No habían tenido hijos. Exacto. Isabel también era una mujer estéril y ya vieja. Y entonces, aparece el ángel que le anuncia que iba a tener un hijo. Tu petición ha sido escuchada, dice el ángel. Aquí hay una imposibilidad humana, que es la esterilidad. Un hombre viejo, una mujer vieja, los dos estériles. Imposibilidad de tener un hijo. En el caso de la Virgen María, que lo relatará también Lucas, hay otra imposibilidad. ¿Cuál es la imposibilidad? Es una mujer joven, pero era una mujer que todavía no estaba viviendo con ningún hombre. Estaba desposada, o sea, tenía un compromiso de matrimonio. Y entonces, siendo virgen, da a luz al Hijo de Dios. Entonces, imposibilidad en la esterilidad y la vejez, y la imposibilidad en la virginidad. Así es. ¿Por qué? Porque para Dios, nada es imposible. O sea, Lucas quiere remarcar, que cuando hay cosas que para nosotros son imposibles, para Dios, nada es imposible. Dios todo lo puede. Dios lo que no puede negarse a sí mismo. Entonces. Es decir, en dominicano. Es una comparación, en la persona que vino a allanar el camino al Señor, ese profeta que también es primo de Jesús, y en María, que es la madre de Jesús. Esas dos imposibilidades, se permitieron, como relato, para que nosotros veamos, hoy en día, que para Dios nada es imposible, y se dieron, y se dieron en esas dos circunstancias. Exactamente. Y entonces, dice que Elías, perdón, Zacarías, estaba en el templo. A mí me da pena con Zacarías. ¿Por qué? Porque estaba bien el dudó, pero, es que imagínese, usted lo acaba de decir, esa imposibilidad. Como yo, siendo, tú sabes, a esta edad, yo creo que eso, como que se le pasó la mano, ahí deja los mudos. Yo lo que me imagino con esto, es que Zacarías, tenía ya muchísimos años, pidiendo ese hijo. Y llegó un momento, en que él dijo, bueno, ya a esta edad, ¿para qué lo voy a seguir pidiendo? Ya, no lo voy a tener. Y ahí es donde viene lo de, el tiempo de Dios es perfecto. Sí. Muchas veces nos cansamos, es que le he pedido tanto a Dios, es que yo creo que ya, lo tengo aburrido. Oye, si algo realmente te conviene, Dios te lo va a dar, pero al tiempo de Dios, no al tiempo tuyo. Así es, pero qué tiempo, en el de Zacarías. Exactamente, exactamente, por eso, para que se manifieste la gloria de Dios, porque si se lo da, cuando todavía Zacarías joven, Isabel, quizá, bueno, tuvieron un hijo, es que ella por alguna situación, no podía tener el hijo, y alguien le preparó una botella, ¿no? Se la bebió, y se le limpiaron todas las cuestiones, y ya tiene el hijo. Porque aquí hay mucha gente, que dice que prepara botella para que las mujeres puedan tener hijos, ¿no? Me imagino que en aquel tiempo también. Y también, padre, signos de conversión, porque si él no queda mudo, puede empezar, lo mismo que te dice, ese millochito se lo prestaron, o cualquier cosa pasó. Entonces, se pusieron en la cama, ¿qué hijo de ella? No, no llegamos, digamos, al texto de que quedó mudo, pero vamos a tocarlo igual. Lo que tú decías, Zacarías, cuando el ángel le anuncia, para él eso es imposible, y no, no cree mucho, la verdad, lo duda. Entonces, por esto, la señal cuál es, que se quedará mudo. Así es. Entonces, Zacarías queda mudo hasta el nacimiento de Juan Bautista, cuando le van a poner el nombre ya, que están dilucidando, ¿qué nombre va a tener? Que generalmente se ponía a los ocho días el nombre. Entonces, ahí ya se le suelta la lengua, y comienza a hablar, y dice, su nombre será Juan. Y regularmente lo pone el padre. Exactamente, porque el nombre Juan, no es un nombre escogido por Zacarías de Isabel, sino que vino directamente de parte de Dios. Pero vamos a seguir después de este corte. Porque ahí la gente empezó, ¿cómo? Si no hay nadie en la familia que se llame Juan. Señores, nos quedamos mudos también nosotros, porque nos debemos a los compromisos. Ustedes no se muevan. Qué bueno que sigues con nosotros en este interesantísimo diálogo sobre el cual estamos hablando, del Evangelio de San Lucas. Aquí, señores, aparte de que nosotros lo hemos leído muchas veces de forma quizás así como mecánica, hay que profundizarlo, hay que profundizarlo, y cada vez que uno lo profundiza, algo nuevo aprende. Así es. Y más si viene de la amada del padre, ¿verdad? Que detalla con tantas cosas, ¿verdad? El significado. Y a mí me gusta mucho, en este sentido, que la gente sepa de qué habla cada Evangelio. O sea, hablan de todo más o menos parecido, sí, pero cada uno tiene algo que remarca. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una necesidad, por ejemplo, yo quiero un Evangelio que me hable acerca de la Virgen. ¿Cuál de los cuatro Evangelios? Ah, San Lucas. San Lucas. Yo quiero alguno que me profundice. Por ejemplo, yo quiero hacer un retiro, y el retiro va a ser acerca de la oración. ¿Cuál es el evangelista que más habla acerca de la oración? Ah, San Lucas. Entonces, va a buscar los textos de San Lucas. Yo quiero un Evangelio que resalte el valor de la mujer. Entonces, ah, San Lucas. Pero dele bombo a otro padre. La 3, siempre ha sido con San Lucas. No, porque estamos hablando de San Lucas. Yo estaba hablando de San Lucas. Si yo quiero un Evangelio que me hable acerca de la humanidad de Cristo, entonces me voy a Mateo, por ejemplo. verdad. O algún Evangelio que me hable más acerca de la divinidad de Cristo, me voy a San Juan. Exacto. Ahora sí, empate. Para no dejar a los otros atrás. Claro, porque nada más no es San Lucas, pero yo entiendo que San Lucas es como que lo recopila todo. Dicen que el Evangelio de San Lucas es el más fácil de leer, el más llevadero, porque él dedicó tiempo para ir, digamos, hilando todas las cosas para elaborar su Evangelio. Entonces, vamos ahora al cuerpo en sí del Evangelio de San Lucas. Ok. Decíamos, características de San Lucas, la mujer, la Virgen María, la infancia de Jesús. Ahora vamos a ver unos detalles importantes. yo acabo de decir uno que es, por ejemplo, la oración. San Lucas también es el evangelista que habla más acerca de la vida y la importancia de la ciudad de Jerusalén. Pero para San Lucas es importantísimo Jerusalén porque desde Jerusalén es donde parte la evangelización. Recuerden que los apóstoles, muchos de ellos vivían en Galilea, la orilla del lago era su vida, Jesús viene de Nazaret, hace una vida un poco también la vida pública alrededor del lago, su predicación y demás. Pero la ciudad santa de Jerusalén es importantísima para San Lucas porque es el centro de la religiosidad judía y desde allí también será el centro de la religiosidad cristiana. Aunque a causa de la persecución luego tendrán que dispersarse. Pero ese es el punto donde el evangelista hace hincapié acerca de Jerusalén como ciudad santa, la ciudad que Dios eligió donde llegan los profetas, donde también se matan los profetas, pero donde también surgirá esta redención a través de la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Entonces, vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de esta ciudad de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es la ciudad que Dios se ha escogido. Muchas veces cantamos que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Entonces, Jerusalén vamos a... Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Exacto. ¿Cuántas veces he querido reunirte como la gallina cobija sus polluelos bajo sus alas y no has querido? Y no se dejan. Cristo llora por la ciudad de Jerusalén. Hay una iglesia muy bonita que se llama La lágrima de Cristo que está en una altura de donde se ve la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén. Sí, lágrima de Cristo. Lágrima de Cristo. Exacto. Wow. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 9 de San Lucas. Es importante que vayan buscando la Biblia, señora. A mí me gusta siempre cuando tengan el programa tengan la Biblia a mano. Entonces, el capítulo 9 vamos a ver el versículo 31. El evangelio de San Lucas. Capítulo 31. Ya ahí es la concepción de María. No, no, no. Estamos lejos. Estamos lejos. Capítulo 39, San Lucas. Vayan anotando, señores. Y si tienen alguna preguntita, a través de nuestra página de YouTube lo pueden hacer. Cualquier duda que quieran que le aclaren. Ahora estoy yo medio perdido, mujer. Aquí, aquí, aquí. 9.31. Vamos a hacerlo desde el 30. Y aquí conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Jerusalén, el lugar de la partida de Cristo. O sea, allí va a ser la crucifixión, lo van a matar. Un referente. Un referente. Entonces, vamos a ver también el 13.33. Estamos hablando de la partida y ahora vamos a ver el 13.33. Dice, pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Tenemos ya dos vertientes. Jerusalén, la partida de Cristo y la muerte. Está remarcando esa parte, digamos, oscura de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, vamos a ver también el 6, el capítulo 18.31. 18. Ya ha dado tres citas. dice, tomando consigo a los doce les dijo, mirad que subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron para el hijo del hombre. Nuevamente, Jerusalén. ¿Qué va a pasar en Jerusalén? En Jerusalén pasará la pasión, muerte y resurrección, que es importantísimo. Pero vamos a ir también al capítulo 24. Capítulo 24. 4. Capítulo 24. Vamos a ver. Aquí es, ya digamos, el acontecimiento del sepulcro. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellos, ante ellas, dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado como lo había hablado cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Ahí habla de todo el acontecimiento de la resurrección que fue también en el sepulcro ubicado en Jerusalén, las afueras de la ciudad. Y así podemos seguir viendo otros detalles. También vamos a ver qué habla el evangelista San Lucas acerca de los apóstoles, cómo los mira. Dicen que San Lucas, escuché en una ocasión, dice que un sociólogo ve la maldad de los hombres. Uno que está, digamos, uno que está, que trabaja en oficina, que recibe gente, que se yo, un psicólogo, recurso humano, ve también la pobreza de los hombres, sus carencias, le siente hasta pena, ¿verdad? Mientras que un médico ve a la persona tal cual es. Entonces, eso dicen de Lucas, ve a cada uno tal cual es. Y eso lo vamos a ver después de la pausa. Porque estamos viendo las señas que nos están haciendo y le estamos viendo tal cual es. Señores, pausamos, pero continuamos ya en esta parte final de nuestro programa Miradas de Fén. Ustedes no se muevan. Gracias por seguir con nosotros. Y antes de la pausa estaba el padre hablando sobre este relato de cómo ve Lucas a los apóstoles. Ahora vamos a detallar un poquito esa parte. Lo va a detallar usted. Que tiene el sartén por la mano. Decía yo que como médico él ve a la persona tal cual es. no una persona que, ah, por el juicio que siempre nos sale, ¿no? Ya sea hacia bien o hacia el mal. Entonces, él presenta a las personas tal como son y de hecho también muestra un poco también la misericordia. Y también, padre, en nosotros, en lo carnal, como somos nosotros, a veces tú ves desde tu propia realidad como tú eres y piensas, así también ves a los demás. Exacto. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ay, pero lo hizo poeta. Lo poetizó. Vamos al 9, capítulo 9, el versículo 45. Dice, Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado de modo que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de este asunto. Ahí se ve como los discípulos, digamos, no se atrevían a ciertas cosas por temor. Recuerden que eran personas que no eran letrados ni gente muy erudita. Entonces, Lucas presenta, o sea, estos eran los discípulos, gente sencilla. Vamos a ver, por ejemplo, el 18, 34. Dice, Ellos nada de esto comprendieron. Estas palabras les quedaban ocultas y no entendían lo que decían. Entonces, vuelve a marcar esta situación de los discípulos. ¿Por qué Lucas hace esto? En una forma, digamos, hasta para excusarlos. O sea, hay gente pobre que no entendía mucho, entonces ellos alcanzaban un poquito nomás. Quizá Cristo le decía una cosa y ellos entendían la décima parte. Por eso muchas veces. Cuando le hablaba en parábola, padre. Claro, muchas veces le dice, oye, pero entonces explícanos a nosotros y dice que le explicaba las parábolas y le decía en un momento, pero entonces a nosotros nos revela todo y a ellos no, ¿por qué? Entonces dice, porque ellos tienen endurecido el corazón y se cumple la profecía. Como quiera no iban a entender. Exacto. Entonces vamos a ver otro rasgo de San Lucas que es la misericordia. Es el evangelio que más habla acerca de la misericordia. Y vamos a poner, por ejemplo, como referencia el capítulo 15 y vamos a ver todo lo que habla San Lucas en el capítulo 15. El padre te ha enamorado de San Lucas. El capítulo 15 es un capítulo para los pecadores que veamos que por más débil que somos Dios siempre va a tener misericordia con nosotros y que no nos creamos nunca justo delante de Dios y de los hombres. En el capítulo 15 no voy a leer sino que voy a dar simplemente los temas que tratan. Está la parábola de la oveja perdida. Ya ustedes saben toda la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Deja a las 99 y va en busca a la que estaba perdida, la pone sobre sus hombros y la lleva nuevamente al redil. La parábola de la moneda perdida. La mujer que en la casa se le pierde una moneda y barre y busca y cuando la encuentra llama a las vecinas y hacen fiesta porque encontró la moneda que se la había perdido. También la parábola del hijo pródigo que creo que es la más famosa de todas. Esta parábola de este hijo que se va de casa recoge toda la herencia, malgasta todo el dinero y luego vuelve a la casa arrepentido y el padre lo recibe con misericordia y hace fiesta. Y aparece el hermano mayor que no tiene misericordia con su hermano y muchas veces también nos pasa a nosotros que no tenemos misericordia porque creemos que el otro ha fallado y entonces si falló tiene que recibir un castigo, no puede ser recibido con amor y entonces no entramos en la fiesta. Entonces San Lucas nos está diciendo acá que es importante que podamos entrar en este seno de misericordia que tiene nuestro padre Dios. Este evangelio también... Eso se sigue dando padre. A veces hay personas que cometen errores, piden perdón o quizás lo hacen como dice San Juan por hacer el bien que quiero San Pablo por hacer el bien que quiero hago el mal que no quiero pero la gente somos tan dura a veces juzgando a los demás. Entonces San Lucas nos presenta siempre esta parte de la misericordia. También nos habla acerca del perdón. El perdón, la misericordia tienen que ir de la mano. Entonces si vemos por ejemplo vamos a ver el capítulo 15-11 seguimos ahí en el 15 ahí nos revelata acerca de este perdón que tenía este padre hacia su hijo. Vamos a leer solamente la introducción porque ya lo sabemos. Dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él le repartió la hacienda y de ahí ya sabemos todo lo que sucede cuando él vuelve que le recibe con gran alegría. Vamos a ver por ejemplo en el 9 9 del 1 en adelante vamos a ver que dice dice o sea él ilustra la alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente cuando un pecador se arrepiente aquí está por ejemplo cuando Cristo dice que tiene siente misericordia compasión por la gente que está sufriendo y hace la multiplicación de los panes dice despídelos ese ya pasamos del 15 este no si ya está el 9 el 9 dicen los discípulos están preocupados los discípulos oye despide a la gente para que vayan a los lugares a comprar y entonces él le dice denle a ustedes de comer y le da el de comer con la multiplicación de los de los panes y los peces si vemos por ejemplo también vamos a ver en el capítulo 736 recuerden perdón y misericordia deben ir de la mano una persona que es misericordiosa sabe perdonar dice un fariseo le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa había en la ciudad una mujer pecadora pública quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba besaba sus pies y los ungía con el perfume al verlo el fariseo que le había invitado se decía para sí si este fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando pues es una pecadora Jesús le respondió Simón tengo algo que decirte él dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores uno debía quinientos denarios y el otro cincuenta como no tenía con qué pagarle perdonó a los dos quién de ellos le amará más respondió Simón supongo que aquel a quien perdonó más él le dijo has juzgado bien y volviéndose a ser la mujer dijo Simón besa a esta mujer entré a tu casa y no me diste agua para los pies ella en cambio ha mojado mis pies con las lágrimas y los ha secado con sus cabellos no me diste el beso ella desde que entró no me ha dejado de besar los pies no me ungiste la cabeza con aceite ella ha ungido mis pies con perfume por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor a quien poco se le perdona poco amor muestra y le dijo a ella tus pecados quedan perdonados los comensales comenzaron a decirse para sí quién es este que hasta perdona los pecados pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz el perdón otra cosa que tenemos poco tiempo eso te va como muy rápido porque no hay que el mes de septiembre también ya se está cortando entonces tenemos también el tema de la oración de los ricos de los pobres él también resalta los milagros exactamente es de los evangelios que más milagros y parábolas también tienen entonces nosotros vemos por ejemplo en el tema de la oración siempre dice Jesús se fue a solas a orar vamos a buscar por ejemplo el tema de los ricos de los pobres como lo trata San Lucas ¿y en qué versículo a cuál vamos? vamos al capítulo primero ¿en qué? el 51 en adelante vamos a ver capítulo primero 51 aquí resalta la figura de la pobreza de lo que llamarán los anahuín los pobres del señor dice ese es el magnífico dice desplegó la fuerza de su brazo dispersó a los soberbios en su propio corazón derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada aquí hace presente la Virgen María estos anahuín los pobres del señor y le decíamos que Lucas resalta mucho la figura de los pobres proclama mi alma nos están haciendo señas hay más para cortar pero quería también resaltar que San Lucas también es el que habla mucho acerca del desprendimiento los bienes no son los que nos dan la vida los bienes terreno pasan pero las cosas del espíritu son las que valen San Lucas también es el que más habla acerca del espíritu santo pone el espíritu santo como aquel que es el que guía a la iglesia el que lleva adelante la misión él les recordará les recordará todo él es el abogado el defensor el paráclito que no los va a abandonar entonces San Lucas es el evangelista que justamente con su evangelio y el libro los hechos de los apóstoles hace más presente la vida del espíritu en la iglesia hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos y que la diferencia de San Lucas entiendo yo que era el más letrado de todos tenía más conocimiento mayor conocimiento y tuvo la oportunidad de estar con los testigos oculares pudo observar observar la forma como ellos hablaban plasmar esos sentimientos claro él tenía que estar bajo la gracia del espíritu santo y quizás por eso esto le permitió a él un evangelio más centrado más de la mano con tantos detalles como usted lo explicaba habló mucho de Jerusalén hablaba mucho o sea él pudo como que recopilar todo y aparte el sentir directo de las personas señores que lindo y cada día nosotros aprendemos mucho más vamos a hacer la bendición final para ya lamentablemente ya se iba a parar como un gual de aquí dar término a este espacio gracias a ustedes gracias de verdad por la sintonía espero que hayan aprendido tanto como nosotros el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén hasta el próximo programa dios les bendiga bye